¡Guau! ¡Viva, mira! ¡Uy, uy, uy! ¡Viva! 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 ¡Ustia, eh! ¡Como lo vi! ¡Viva! 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 Muy bien, por lo que habéis visto, estoy con los primeros aquí en el historiano, que es Donald Day Unay, y ahí voy a encontrar los resultados que pueden llegar a ser en su territorio y ahora es a la hora de poner el tema de coger el anillo, ¿no? ¿De acuerdo? Le acudido a este rancador, que nos puede explorar un poquito el rancador de rato, pero es tamaño de mi interior, vale, tamaño de mi interior, vale, tamaño de mi interior, con el que nos viene a apoyar a los dos barras, que pueden estar ahí a responder, dependiendo de la situación, y para poner el tema, va a encontrar el centro, el servicio de cambio. Este rancador, que dice el medio, es lo que yo uso, es el ejercicio ambiental. ¿De acuerdo? Los ejercicios ambientales son los que nos vencer, los que nos vemos, que nos proponemos para los animales tecnológicos, para que se entreteniesen con las funciones biológicas normales, y de esta manera no desarrollen especificas, que tienen su comportamiento repetido por parte de los niños. ¿De acuerdo? Hay muchos ejercicios físicos, como este, que se encuentran en la instalación que vamos a utilizar para seguir con la clínica. Ahora, yo también hice el ejercicio ambiental en el medio, ¿de acuerdo? Con el que podemos dar en la instalación, con las funciones biológicas, como esta, con la bicicleta, o también, podemos usar con las funciones biológicas de un poco de cuidado, ahora lo tenemos para combatir el calor, ojos, y colores, de la instalación, para que tengan un poco de más difíciles de las funciones. Por eso nosotras los ejemplares, acá el mayor interijo, con dos vasos, de unos tres rachitos, y empiezan entre los 158,186,1. ¿Está bueno? Este es lo que ha dejado y esta playa, y este dice que el pologe cabe en casa, parecen ser depredadores muy eficazes, ¿vale? ...es que son estos colores, como los naranjas y son unidades por la media tierra, ...es que son los animales, porque para algunos animales, ...es que son los cisternos, también venían como animales alzóricos para estos colores, ...y se les hace...